Música Estoy para Ecos Latinos con el ex canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Diego Opari. ¿Nos puede comentar un poco lo que está viviendo Bolivia en estos momentos? Pues en este momento Bolivia tiene una situación compleja, donde hay un gobierno de facto que está impulsando diferentes acciones en contra de líderes sindicales, en contra de ex autoridades, y eso no ayuda a buscar una solución integral que permita avanzar justamente en el establecimiento pleno de la democracia. Usted que fue canciller de Bolivia, ¿qué opina que la presidenta interina Janine Añez retomó las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y con el Estado de Israel? Es uno de los países que siempre ha impulsado su relacionamiento con todos los países del mundo, sin embargo creo que ese relacionamiento tiene que ser sobre la base de respeto a la soberanía, a la independencia del Estado boliviano y de sus políticas que se llevan adelante. Por lo tanto nos parece que el intentar someter a nuestro Estado frente a políticas hegemónicas no es el mejor camino. ¿Qué opina de los bolivianos que consideran que lo que sucede en Bolivia no es un golpe de Estado? Creo que hay claros elementos de que lo que ha sucedido en Bolivia es el quebrantamiento a la democracia, hay un gobierno de facto que ha surgido de situaciones que no están previstas en la Constitución, hay una presidenta que se ha autonombrado y ese no es el camino que establece la Constitución Política del Estado boliviano y las leyes bolivianas. Muchos integrantes del MAS lo consideran usted uno de los intelectuales del movimiento y un posible candidato a la presidencia de la República. ¿Qué opina al respecto? Pues nosotros siempre estaremos dispuestos a fortalecer y apoyar a nuestro proceso de transformación política que hemos impulsado y en ese marco son las organizaciones sociales, son los movimientos sociales quienes tienen que definir quién será la persona que va a representar al partido y quién va a ser la persona que va a llevar adelante la representación de nuestra votación en las próximas elecciones. ¿Le gustaría a usted ser esa persona? Nosotros siempre estaremos a disposición de lo que decida nuestros movimientos sociales somos parte de los movimientos sociales, somos parte del ambiente indígena y aquello que ellos vayan a decidir nosotros lo asumiremos por responsabilidad. ¿Qué opina de la huelga de hambre que llevó a cabo la senadora María Elizabeth Oporto para que las cámaras legislativas bolivianas sancionen una ley para pacificar el país y para no perseguir a los ciudadanos? Pues la elección que se va a desarrollar en los próximos meses tiene que tener todas las garantías constitucionales los candidatos, los líderes políticos, los líderes sindicales tienen que tener toda la libertad para desarrollar actividad política, tienen que tener toda la libertad para poder hacer campaña electoral y en ese marco esta ley sin duda que es imprescindible y garantiza para que todos los actores políticos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad y con seguridad. ¿Qué opina del nuevo gobierno argentino que va a asumir en los próximos días de Alberto Fernández que dijo que él estaría dispuesto a recibirlos ustedes? Pues muy agradecidos por todas las muestras de apoyo y de solidaridad que hemos recibido de Alberto Fernández hoy mismo yo ya me encuentro en Buenos Aires y pues en los próximos días estaremos justamente cuando ya suma mi gobierno estaremos coordinando diferentes acciones en defensa de la democracia no solamente boliviana sino de la democracia latinoamericana y caribeña. ¿A qué se debe su visita en Buenos Aires? ¿Va a permanecer acá o va a regresar a México? Pues estoy ya de tránsito para Bolivia y lo importante es retomar las actividades, poder reunirme con los movimientos sociales, poder ser parte justamente de toda la actividad y los preparativos que se desarrollen para las próximas semanas. ¿Usted va a estar presente el día sábado en el Congreso del MAS? No, todavía no voy a poder arribar para ese día. Sin embargo, pues en un tiempo breve ya estaremos en el país para poder retomar todas las actividades que corresponden en preparación de las elecciones. La última pregunta, ¿cómo es la vida del expresidente Evo Morales Ayma en la Ciudad de México? Pues él está bastante atento a toda la situación política que está viviendo el país. Está en comunicación constante con los líderes sindicales, con los líderes indígenas, con los líderes del partido y también va haciendo seguimiento a cada uno de los acontecimientos y las noticias que se dan en el país.